Dos cafés, dos butacas cómodas y la gente abarrotando el bar Es fantástico estar montándonos un mundo para los dos La verdad me parece mágico Tú y yo tachando a los demás Los dos solísimos en un mundo que prohíbe la soledad Y una historia distinta Un amor diferente Solos los dos rodeados de gente Solos los dos Y una historia distinta Un amor frente a frente Un paraíso inventado en la mente del corazón Y volamos por el cielo Desde el suelo del local Y las mesas y las sillas son las nubes Y los vasos son estrellas Y las lámparas, el sol Y Eva y Anar, tú y yo Quedará en nuestra memoria Esta isla fabricada en un bar Tan atípica, tan romántica Como un recuerdo especial Una historia distinta Un amor diferente Un amor diferente Solos los dos rodeados de gente Solos los dos Una historia distinta Un amor frente a frente Un paraíso inventado en la mente del corazón Y volamos por el cielo Desde el suelo del local Y las mesas y las sillas son las nubes Y los vasos son estrellas Y la lámpara es el sol Y Eva y Anar, tú y yo Una historia distinta Un amor diferente Solos los dos rodeados de gente Solos los dos rodeados de gente Solos los rodeados de gente